A estas dudas que plantean los habitantes de la calle Bombona, asumémosle los habitantes del barrio Naranjal, que expusieron nuevas inconformidades frente al plan parcial del sector. Dicen que se les está pagando el metro cuadrado muy por debajo de lo que vale, que les han ofrecido viviendas de interés prioritario en el barrio Arrabal, pero en este no quieren vender. Y afirman que la alcaldía anunció que la planta de reciclaje sería llevada para el sector de Los Colores, pero allí, con 6.000 firmas, quieren impedirlo. Más de dos décadas se lleva pensando en el plan parcial de Naranjal y aún no logra consolidarse. Según la comunidad, son muchas las inconsistencias. Están comprando los terrenos a 1.800.000 el metro cuadrado. Y están ofreciendo vender a 3.500.000 los apartamentos, a 4.500.000 las oficinas, después en el metro cuadrado, y a 6.500.000 los locales comerciales. Ella dice, la vivienda de interés prioritario y social va a quedar en Arrabal. Y en Arrabal le dicen, nosotros no vamos a vender. Y cuando más de la mitad de los dueños, porque en Colombia no se ha acabado la libre empresa, cuando más de la mitad de los dueños dicen, no vendemos, no pueden hacer nada. Incluso aseguran que la alcaldía de Medellín trasladará la planta de reciclaje para el barrio Los Colores, pero allí también se oponen. Tienen pensado y diseñado además la planta de reciclaje en el sector de Los Colores. El día de ayer recibí alrededor de 6.000 firmas, donde los habitantes de este sector no están de acuerdo en que allí se construya, obviamente porque allí hay un centro de acopio de escombros. H3CN intentó en repetidas ocasiones obtener una respuesta de la DU, pero fue imposible. Entretanto, la comunidad sí espera que alguien responda por su futuro, pues llevan más de 30 años habitando en esta zona.